Como no voy a ser bailador, si nací entre las olas del mar Con orgullo digo de aquí soy, de donde la vida pasa sin llorar Como no voy a ser bailador, si nací entre las olas del mar Con orgullo digo de aquí soy, de donde la vida pasa sin llorar Para la salada soy de corazón, marisco, cerveza, la puesta de sol Aquí la vida si es un carnaval, nací millonario, soy de Mazatlan Y que suene la manda en el paro, hasta los venados, el muchacho alere Y ya viene el trago, soqueme el corrido de mi Mazatlan Hola Santa, la vista más cara, unas bien heladas Por el malecón yo soy pata salada, y si causo envidia les pido perdón Y aunque no soy niño, hackeando perdido en el puerto Bendito y bien dice el dicho, ya trágame tierra Y aviéntame, aviéntame, ayer Mazatlan Y aunque no soy niño, hackeando perdido en el puerto Bendito y bien dice el dicho, ya trágame tierra Y aviéntame, aviéntame, ayer Mazatlan Como no voy a ser bailador, si nací entre las olas del mar Con orgullo digo, de aquí soy, de donde la vida pasa sin llorar Pata salada, soy de corazón, marisco, cerveza, la puesta del sol Aquí la vida, si es un carnaval, nací millonario, soy de Mazatlan Y que suene la banda en el paro, hasta los venados, el muchacho alegre Y ya viene el trago, soqueme el corrido de mi Mazatlan Hola, salta la vista más cara, una bien helada Por el mar de coño, soy manda salada Y si causa envidia, le pido perdón Y aunque no soy niño, hackeando perdido en el puerto Bendito y bien dice el dicho, ya trágame tierra Y aviéntame, aviéntame, ayer Mazatlan Y aunque no soy niño, hackeando perdido en el puerto Bendito y bien dice el dicho, ya trágame tierra Y aviéntame, aviéntame, ayer Mazatlan Y aunque no soy niño, hackeando perdido en el puerto Bendito y bien dice el dicho, ya trágame tierra Y aviéntame, aviéntame, ayer Mazatlan Y aunque no soy niño, hackeando perdido en el puerto Bendito y bien dice el dicho, ya trágame tierra Y aviéntame, aviéntame, ayer Mazatlan Y aviéntame, 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 aviéntame,